¿Cuál fue el gol en el segundo tiempo? Es un poco el balance que hace bien vos, hoy me parece que se vio otra cosa, un poco más de lo que esperamos de lo que queremos y nos sostuvimos durante bastante tiempo, después cuando vea el partido mañana o más tarde, seguramente lo agradeceré más tranquilo, pero creo que en general fue un buen partido del equipo. Sí, un poco la idea, el volumen en cuanto al juego, el ataque, mejorarlo, pero sin perder la solidez defensiva y con jugar eso a veces cuesta y me parece que lo hicimos bien, me parece que lo hicimos bien, un gran partido de Mercasi, un gran partido a través de los centrales y creo que por momentos el equipo jugó muy bien y es un poco lo que buscamos, hay que intentar cada vez sostenerlo más, que no es fácil, pero en comparación a otros partidos igual nos dio juego y nos dio la compañía que necesitaba el morro, creo que se vio un poco más de lo que queremos. Lo que sí intentamos es sostener, lo del semestre pasado, obviamente intentar mejorarlo desde el juego, después a veces que los resultados se hablan o no, pero creo que el equipo demuestra solidez, demuestra madurez, demuestra que tiene ganas de seguir creciendo, que no nos conformamos con un semestre bueno, pero esto es largo, hay que seguir mejorando, es el cantel más joven de la Superliga y todo este tipo de cosas no hace más que hacernos crecer. Ganar minutos, ganar situaciones, o quizás el 2 a 1 nos hace pasar por una situación que no es linda por cómo terminamos, pero viene bien para agarrar madurez y para mejorar en el carácter, pero en general creo que estamos encaminados a seguir evolucionando.